¿Pero qué está pasándole a mi computadora? ¿Qué está pasando con el líquido en efecto de mi PC? ¿Viene eso? Anteriormente era Fanta y ahora parece como Coca-Cola o no sé qué está pasando con el líquido de mi computadora y no puedo creerlo en verdad lo asqueroso que se está poniendo todo el líquido y esto justamente a muy pocos meses a nada de meses de que yo armé este enfriamiento completito y no sé por qué demonios nos está fallando tanto este líquido que pusimos en nuestra computadora el cual todos los días he estado trabajando no es como si estuviera estancado en lo absoluto todos los días está girando porque todos los días plana esta máquina y ustedes se pueden dar cuenta porque grabo todo el tiempo entonces estoy bastante frustrado estoy muy triste entonces vamos a tener que drenar todo el líquido ver qué demonios pasó dentro de nuestro sistema y por qué se está haciendo esto y de hecho pues ya se va a ir el pseudonaranja que ahora es café o casi negro que me da como gana así de cada vez que lo veo sí, así, justamente así así que vamos empezando a quitar todo esto ¡Ey! y antes de que Proto siga con esa asquerosidad del líquido que tiene por acá que va a quitar quiero recordar eso a ustedes un anuncio a nuestro patrocinador URCBK el cual vende licencias a muy bajo costo para que ustedes activen su Windows justamente después de que armen su computadora o si no cuando lo quieran que no estuviera activado pueden hacerlo, ¿vale? les recomiendo que únicamente compren mediante Paypal de esta manera es 100% seguro e inmediata su compra pero así yo fui el chico de los comerciales súper rapidísimo para recordarles esto y guácala que gacho se ve eso los dejo con el Proto porque ya no he de quitar eso porque está muy muy mal en verdad eso va primero que nada vamos a quitar el líquido de la computadora que la verdad no tiene absolutamente nada de tiempo en ella subimos el video el 10 de noviembre del 2019 el 10 de noviembre estamos todavía en marzo por lo tanto estamos hablando de que estamos cumpliendo por ahí de 5 meses con este líquido próximamente la verdad es nada un líquido normalmente yo lo cambio cada año año y medio si no es que un poquito más de tiempo entonces la verdad me preocupa muchísimo muchísimo me preocupa de que este líquido no esté cumpliendo el tiempo que debería de haber cumplido y que vamos a tener que remover completamente esto y uy creo que ya está polvando un poquitín porque les digo la trabajamos todos los días es algo súper extraño que esté pasando esto es algo que me tomó con mucha sorpresa la verdad con muchísima sorpresa que pasara algo de este estilo y recuerden que cuando armamos la computadora pusimos un dren aquí en la parte inferior el líquido está cayendo en mis manos y pusimos un dren en la parte interior para poder sacarlo fácilmente entonces vamos a tener complicaciones para quitarlo más de que el próton no se le caigan las cosas y creo que hay que abrir el de arriba para que este ya estaba sueltito que lo va soltado por acá para que salga perfectamente todo tranquilo viejo tranquilo ahí va vaciándose vean eso oh se va moviendo se va moviendo vean eso ya está como oh lo perdí lo perdí y estoy derramando todo por todos lados ah lo siento muchachos vean eso creo que hasta huele mal esto y voy a tener que sacarlo de ahí adentro F por él por el tornillo que acaba de morir en este momento y luego hay que empujar todo el líquido para que salga y vamos a ir quitando vamos a quitar todo vamos a quitar todo vamos a ir soltando esta parte superior ah no pero antes de quitarlo vamos a soplar un poquito para que salga déjenme oh aquí tengo herramienta especializada y vamos a quitar las tapas de arriba ya que quité las tapas de arriba vamos a oh vamos a utilizar mi herramienta especial soplador 3000 porque necesitamos empujar todo esto ay tranquilo viejo no te me vayas a ir creo que no estoy empujando mucho que digamos apenas iba para bajar nada más es contrapresión vamos a averiguar cómo sacarlo ahora sí ya averigué cómo hacerlo ay pero me da mucho asco esto aparte pone feo esto vale 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 ay no que asco esto no puede estar pasando déjeme cambiar de bote y seguimos sacándole ya que tengo otro botecito por acá otro más pequeño creo que necesito como una máquina especial para esto para que pudiera aventar toda presión y que me embarrara todo el líquido chao perder sobre de mí ok ya empezamos a remover todo esto y lo que voy a hacer es diluirlo completamente para empezar a sacar todos los demás residuos y voy a verificar justamente qué tan dañados quedó el sistema porque en este caso si se están dando cuenta está todo enlamado aquí entonces lo que vamos a hacer es primero que nada verificar los otros puntos como vemos por acá no tenemos problema simplemente las reservas donde estamos teniendo más complicaciones y yo creo que dentro del radiador entonces voy a diluir completamente con más agua destilada para poder nosotros empezar a sacar más y más y más residuos entonces pues vamos a hacer un proceso algo largo y quiero que vean esto quiero que vean la diferencia justamente este líquido que teníamos por acá vean esta diferencia de líquido sacamos la coca cola y la habíamos metido la fanta vean en verdad si le fue muy pero muy mal a este líquido y no tiene nada que ver los componentes tiene que ver la calidad del líquido vale entonces es súper importante que tengamos que remover esto inmediatamente pocos meses cinco como les digo vamos para cinco meses y ya esto se había arruinado completamente déjeme poner el agüita vamos a volver a poner este por acá y justamente después de que saque el líquido de en esta primera ocasión lo que voy a hacer es limpiar la reserva vale después de la primera la primera de líquido ok de la primera etapa de ponerle líquido entonces vamos a reunir por acá otra vez estos dos componentes entonces déjenme volver a cerrar todo y ahorita echamos de líquido vamos a rellenar de líquido por acá vamos a poner nuestra agüita vamos a utilizar para la limpieza de esto vamos a ver vamos a ver agüita fresca limpia y de hecho quitar el otro tornillo que por eso se me está saliendo por acá me había quitado el otro tornillo utilizamos nuestro trapito esencial este trapito es el indicado de todas estas cuestiones porque vean como está manchado es el que sufre todas estas batallas ya estamos echando acá liquidito vamos a poner bien esto porque si no se me va ahí por todos lados pues vamos a llenar vamos a llenar de líquido este sistema hasta que quede completamente otro como nuevo como nuevo ay no no saben lo triste que me siento no saben lo triste que me siento por esto que el líquido me haya fallado tan pronto esto no debería de pasar esto no debería de pasar acabo de puentear después de echarle líquido por acá a la fuente de poder para que empiece a trabajar justamente la bomba y empiece a mover todo ese líquido asqueroso de dentro venga bomba venga saca toda esa basura toda sacala ay que asco ay vamos a hacer un poquito más de agua que no quiero que se me quede sin líquido la bomba porque eso es primordial que no se quede sin líquido la bomba cuando hacen limpieza ni nada de eso porque pueden pueden dañarla así es si trabajan en seco las bombas regularmente se descomponen ok para que presten mucha atención en ese tipo de cuestiones mucha mucha atención miren ahí está un poquito de lo naranja que debería de ser en vez de esto ven ay ven eso no puedo creerlo en verdad no puedo creerlo este tipo de situaciones me entristecen muchísimo vean ya está volviendo a ser naranja pero todavía hay que sacar todo esto y volver justamente ya lo dejé trabajando un poquito vamos a otra vez a sacarlo vamos a ponerle otra vez líquido nuevo y así voy a hacerlo el procedimiento unas dos veces más para intentar eliminar lo máximo posible y una vez que esté completamente mi agua transparente como la tengo por acá vamos a verificar los componentes vamos a ver que no estén estos con residuos en el interior y demás que se ve que no tiene muchos residuos se ve que si salió toda la primera porque acá está ultra puerquísima esta agua vean eso y veo muchos residuos en el interior huele feo ya debo dejar de doler vamos a hacerlo otra vez vamos a apagar esto por acá y vamos a volverla a drenar nomás necesito un bote más grande ya quitamos tres litros o sea tres veces hicimos esto bueno dos litros y cacho y vean nada más quiero que se acerquen un poquito y alcancen a apreciar justamente todo este sedimento que está abajo si alcanzan a ver vean dejen limpio un poquito y vean lo de la parte de arriba hacia abajo vean ese sedimento que está guardado y vean también de este lado nos dañó muchísimo el sistema de enfriamiento por lo tanto tenemos que hacer algo súper importante que es cambiar toda la tubería cambiar todo mi enfriamiento únicamente gracias al agua que sacamos o gracias al agua que utilizamos para hacer esto y es un agua de marca es un agua de marca la cual venía de esta manera entonces pues en verdad nos trajo muchos problemas y de hecho déjenme voy removiendo justamente este vamos quitando este por acá ya nos estorbe ahorita para quitarlo para limpiarlo y vamos a dejarlo con agua bidestilada ahí lo vamos a dejar únicamente así oh demonio y vamos a limpiarlo en el interior porque esta parte de arriba que eso el proto no 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 esto de se estaba poniendo remamey el proto para justamente para este tipo de ocasiones no crean que para otra cosa vamos a limpiarlo vean eso todo todo está vean eso tiene pedazos de no sé qué se construye en la parte interior creo que no ven muy bien pero tiene sedimentos ultra asquerosos digo esto no es nada verdad si lo comparamos con otras cosas muy asquerosas en la vida pero en verdad estoy algo algo triste te los quiero decir la verdad estoy algo triste porque esto va un poquito más allá daña justamente los componentes los radiadores la bomba entonces voy a cambiar todo voy a desarmar todo mi sistema de enfriamiento obviamente pero quiero dejarlo reposando con agua bidestilada mínimo una o dos semanas para que intente soltar todo el sedimento podría ser un proceso más rápido con vinagre y agua tibia o agua caliente pero al final cuántas quiero primero que nada comprar más tubo para poder hacerlo nuevamente todo y segundo pues para tenerla funcionando porque si no pues tendremos que quitarla no tendremos computadora en la parte trasera entonces pues hay que hacer un proceso un poquito más lento y sirve que suelta todo el sedimento con agua bidestilada ahí solamente pues ni modo ni hablar así son las cosas así pasa aquí vamos poniéndole el agüita ya que medio le limpiamos acá arriba voy a limpiarla obviamente más a profundidad más adelante cuando ya esté completamente lista entonces entonces pues vamos a dejarla con líquido y ahorita vamos a verificar que justamente en el bloque no se ve mucho sedimento justamente en el bloque de la tarjeta de video tampoco por lo tanto pues estoy triste pero tan siquiera estoy muy positivo de que no haya dañado absolutamente nada así que vamos a echarlo a andar vamos a ponerlo a trabajar y ahorita como le digo puenteé ay ya ando echando de más líquido puenteé la la fuente de poder y pues bueno va a quedar un poquito naranjita ahí pintadito yo creo que muy poco quiero ver que tanto sedimento más cae y dejarlo ahí en reposo vamos a dejarlo en reposo viene 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 vamos a echarle más porque no quiero que se me quede sin agua la bomba de hecho lo voy a echar bien para que esté ahí trabajando completamente con niveles óptimos niveles óptimos vean eso ahí se está colorando un poquito pero ya no tanto ahí está saliendo el agua porque también la quiero poner a trabajar obviamente para eso lo estamos haciendo van a trabajar vamos a dejar el líquido alto y pues listo lo único que falta es de que se suscriban al canal y activen las notificaciones con la campanita es lo único que falta para que nosotros le demos una muerte digna a este líquido que acabamos de quitar suscribirse y activar la campanita es lo único que falta pero ya pues nomás hay que sacarle burbujitas proceso normal burbujas salgan de ahí no se quedan le pego para que se mueva y empiece a sacar todas estas burbujas vean eso vean nada más pobre de mi computadora todo lo que sufrió si ustedes quieren que mi computadora se recupere si ustedes quieren que esta vuelva a tener ese color de fantasma dejen su like para que nosotros podamos conseguir un líquido esa va a ser la fuerza esa va a ser la fe su like en este video para que consigamos un líquido que no haga este tipo de cosas sigo sorprendido completamente como pasó de esto a esto y tiene por ahí lama y tiene muchísimas cosas creo que he hecho demasiadas veces la verdad fue muy asqueroso sacar todo el líquido y ver este proceso me pone muy triste pero al final de cuentas pues ya dejamos un líquido pues medio transparente que mientras va a seguir trabajando va a tomar un poquito del sedimento va a empezarlo a despegar vamos a seguirlo cambiando les voy a ir dando más actualizaciones en mi instagram ahí justamente les voy a ir poniendo como cada cambio que vamos haciendo y obviamente les voy a avisar cuando salga el video de la segunda parte donde vamos a cambiar toda la tubería y a ver si hacemos un nuevo diseño que les parece eso va a depender ay perdón ahí les pegué el micrófono ahí va a depender de que a ustedes les interese comentenmelo aquí debajo de este video pero eso es todo espero que les haya encantado como a mi este video porque saqué todo el líquido asqueroso me llenó mucho mi corazón de que ya está mucho más sano mi sistema pero ahora sí pues ya se acabó ya se acabó el video espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima bye bye